Hola, buenos días. Ya casi tardes, son las 11.52. Me voy levantando de la cama porque desperté con un dolor de cabeza. Nunca me doy la cabeza. Y hoy traía una migraña de que todo este lado, hasta el ojo, me sentía mareada, horrible. Ya me tomé una pastilla y me revivió. No les puedo explicar lo bien que me siento, de que me quitó mágicamente el dolor. Aparte, es de esas que tienen cafeína, entonces siento que me tomé tres cafés. De verdad, yo soy súper... O sea, me puedo sentir bien mal y neta no me tomo pastillas porque no sé, no sé. ¿Por qué no me gusta tomar pastillas? Como que siento que no funcionan, siento que son placebo. O sea, el Addi nunca he sentido que me funcione. O sea, siento que es mentira y todos se la creen. Entonces, yo soy muy como que no me tomo pastillas. Pero este era un dolor que de verdad yo no podía ignorar. Y neta, qué padre se siente cuando una pastilla funciona. O sea, qué padre. Porque yo me tomo las pastillas diciendo como que, ay, pues... A ver, la neta, siento que no funciona. Como que, no sé, no sé cuál es mi trip con las pastillas. Pero, neta que sí funciona. O sea, esta que me tomé sí funcionó. Les quisiera decir el nombre, pero la neta no me acuerdo cómo se llama. Y está abajo y no quiero bajar a buscarla. Pero... ¡Wow! Qué bien se siente cuando funcionan los medicamentos. Está bien tonto lo que estoy diciendo. Pero es que de verdad... Hay unos medicamentos que no funcionan. Yo siento. Me compré estos brochecitos y se me había olvidado. Los quería usar para uno de estos videos. Porque... Para sentirme vlogger. De que... Estas cositas. A ver, me las voy a poner. Yo veo que todas las vloggers y tiktokers usan de estas. De que... Get ready with me. Para contarles la vez que mi perro se escapó. Y caché a mi novio poniéndome el cuerno. Me gusta. Me gusta. Sí me hace... O sea, sí me siento más en personaje. Me gusta. Ok, vamos a ponernos sunblock. Este es de... La Roche Posay. La Roche Posay. I don't fucking know. Pero... Pues... Ajá. Les cuento que la semana pasada grabé un podcast. El primer podcast que he grabado en mi vida. O sea, fui de invitada, ¿verdad? Y estoy nerviosa. Estoy nerviosa. No sé por qué. Este... Ahí les voy a avisar cuando salga. Pero estoy nerviosa. Y pues bueno, ya. Terminé mi skincare. Y la verdad no me quiero maquillar. Así que... Bye. Y la verdad no me quiero maquillar. 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 Y la verdad no me quiero maquillar.